¡Hello mundo! Soy Oscar Martínez Toma Mira ¿Qué? ¿Lo ves, no? Sí No, que me lo he hecho Que sí, que sí, ya lo sé, ya me lo dijiste Ya, ¿y tú qué? ¿Yo qué qué? Que tendrás que bailar Kate Platon Ah, bueno, eso, eso No, no, que hoy pringa Que por cierto, muchas gracias a todos, ¿eh? Cómo me queréis, os lo agradezco Hoy pringa, pero total Pero yo no tengo tetas, ¿eh? No queda tan guay, ya te lo digo Estoy esperando el baile, ahí, ahí Sí Tío, qué fuerte, qué fuerte Ariana Grande La primavera, tía, que todo el mundo corta ¿Y cómo se llama el novio? A ver, dilo Big Son Bueno, ¿qué han roto? ¿Que se ha metido Justin Bieber por el medio? Que si te tocas y tal... Bueno, esa es una teoría Él dijo públicamente que estaba celoso Y que ese chaval, ese niño, nunca más iba a tocar a su chica Bueno, yo creo que sea como sea Por lo menos me gustaría que siguieran haciendo música juntos Y molara como han hecho A mí me da un poco igual Pero qué fuerte me parece todo Miley Cyrus ¿Con quién? Con Patrick Schwarzenegger Es que antes he dicho Patrick Swice Que han roto también porque se quieren ir de verano Se quieren ir a darlo todo a un montón de festivales Y encima Miley Cyrus ha puesto una foto que se le ve casi los pezones Y tiene pelos en los sobacos Esto es todo muy fuerte ¿Y qué te parece lo de los pelos en los sobacos? No te gusta porque yo, mira ¡Por Dios! Bueno, que no son los únicos Que Seth y Selena, como dice Cristina Selena Bueno, no es seguro Pero parece ser que han roto Lo que dicen los rumores es que Selena sigue enamorada de Justin Bieber Es que Justin Bieber es mucho Justin Bieber Tendríamos ya dos casos de dos parejas de celebrities que rompen por Justin Bieber De todas formas, a mí me gustaría que estos sí siguieran haciendo música Porque es música electrónica, mola mucho Y además porque me parecen muy monos Me parecen como dos chiquillos junticos que se han enamorado Pues a mí esto también me da un poco... Me queda súper impactada con la noticia de que Calvin Harris es alérgico a los gatos O sea, ¿qué va a pasar con esta pareja? ¿También se va a romper? Porque Taylor Swift... Pero es un problema, ¿eh? ¡Claro! Hombre, es un problema Se llama alergia, sí No, no, pero momento avión, momento casa va a ser un problema Pero bueno, ellos verán Bueno, ¿y qué te parece el festival de Málaga? Oye, me ha gustado mucho Me han gustado mucho las películas No he visto ninguna Pero me han gustado mucho Y me ha gustado mucho Úrsula Corbero Sin Belencoso ella ya tiene bastante O sea, la lía, vestido, simpática, agradable, inteligente Bueno, vale, venga ya Sí, pero tú has tenido lo tuyo también Que has visto por ahí a Aitor Luna Ay, Aitor Luna y John González que son hermanos Aunque no tengan el mismo apellido artístico Y yo me quedo con John Ostras, yo me quedo con John todo el rato Bueno, pues yo me quedo con el toquecito falsedad Risto Mejide, tengo novia, os la presento, doy un besazo Me ha parecido súper falso Ah, su novio es Carla Nieto, ¿no? Sí ¿Quién es Carla Nieto? Claro, ¿quién es? Claro, ese es el problema Bueno, Mario Casas, que se ha rapado ¿Qué os parece el nuevo look? Lo vi a un tío guapo, pero no me cuadra Creo que sí, que es por la peli Que comenten por debajo ¿Os mola el look? ¿Os mola el rollito? Está todo bueno, Mario Casas Bueno, menos Mario Casas y vamos a... Venga, baila Menos Mario Casas y más bikinis, ¿no? Venga, va, pues vamos Vale O sea, te va a fichar este hombre, te va a fichar el tío Terry Richardson este para... Me hace gracia y me caís mal todos los que habéis puesto comentarios Tú también tienes que aceptar ahora otro reto, ¿eh? Me la juego, venga Vale, 100 me gustas, te haces un vídeo como el que ha hecho Anna Kendrick El del lead up Vale, firmo, aquí ahora mismo ¿100 me gustas? ¡Ay, es muy fácil! Bueno, y aparte de los me gustas, si os gusta el vídeo, ¿vale? Compartidlo Sí, sí, compartidlo a Run The Wall y los 100 me gustas Voy a cantar Pero que no hace falta que cantes, es un lip dub Vale, el jueves que viene más, jueves, jueves, jueves El jueves que viene, nos vemos en WTF Jueves, el jueves Tengo frío, vámonos El jueves, el jueves, el jueves El jueves, el jueves